Sí, siendo el domingo aproximadamente las 5.30 horas, recibimos la denuncia de unos vecinos de una finca de calle San Luis al 345 y también del 9.11, informando que habría un incendio en un domicilio. Estábamos acá con una guardia, así que salimos de una dotación de 6 bomberos con un camión. Al arribar al lugar nos encontramos con una casa que estaba desocupada, pero tenía las pertenencias adentro, y en una de las habitaciones aparentemente se habrían metido con intenciones de robo o algún otro fin y habrían prendido fuego una repisa que había aproximadamente en metro con unas cajas que había en el piso y todo, que más que todo eran libros y fotos de la persona propietaria de la vivienda, lo cual los daños materiales no fueron grandes, sino un poco de hollina en las paredes y techo, y eso quemado, nada más, era más sentimental lo que se perdió que lo que era el material. Se extinguió enseguida, después hizo los trabajos de extracción de humo a través del equipamiento que tenemos, y bueno, luego se regresa a la central sin ninguna novedad. ¿Se pudieron contactar con el propietario de la vivienda? Sí, sí, cuando arribamos al lugar el propietario de la vivienda también llegaba, así que pudimos ingresar sin violentar ninguna abertura ni nada, así que los daños materiales, vuelvo a reiterar, fueron muy mínimos. ¿Solo dentro de esa habitación, digamos, no se propagó por toda la casa? No, no, fue dentro de esa habitación, no me hay esa parte, ni siquiera agarro la parte del placar de esa misma habitación ni nada, porque desde el momento que recibimos la llamada arriba del lugar fueron aproximadamente 3, 4 minutos, fue enseguida, así que gracias a eso pudimos controlarlo enseguida. Bueno, nombrabas que están con una guardia, ¿la guardia está funcionando de manera permanente? No, el tema de la guardia, se dio justo que el sábado que teníamos una guardia acá, pero no tenemos guardia permanente, esto como todos saben es voluntario, en cierto modo se viene luchando hace muchos años con el tema de que el Estado local, el Estado provincial, alguien se haga cargo de una guardia permanente dentro del cuartel por la cantidad de emergencias que tenemos, bueno, no se ha logrado, así que normalmente los únicos días que tenemos guardias fijas son los domingos, que también es voluntaria, pero bueno, lo ideal sería que con el tiempo se pueda lograr una guardia permanente de 4 o 5 bomberos, así podemos cubrir las emergencias de la ciudad debido a la dimensión de la misma y demás, que tenemos varios kilómetros de distancia de un lugar al otro, así que bueno, sería lo ideal como para una primera intervención, una primera respuesta, poder tener una guardia fija. ¿Qué haría falta para que empiece a funcionar la guardia fija? Lamentablemente plata, plata es lo principal, un sueldo para la gente que estaría sería un chofer pago con 3 bomberos, una guardia mínima, como para empezar en la primera respuesta y después a través de la convocatoria que venga el otro personal. Lamentablemente lo que nosotros siempre estamos pidiendo las colaboraciones y demás para el cuidado de la ciudad, es para todo ese tipo de cosas, intentar lograr un montón de cosas, pero con los gastos fijos que hay en el cuartel, son muy altos, son entre 40 y 50 mil pesos mensuales, no se puede lograr solamente una guardia fija, así que lo que tenemos fijo son los cuarteleros, son 3 cuarteleros que están las 24 horas, los 365 y del año, pero lo que es la guardia de emergencia lamentablemente al día de hoy no la hemos podido conseguir, sería bueno que con el tiempo las autoridades municipales, provinciales y demás se pueda llegar a gestionar eso porque es para un bien de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.